El sorteo de comprobantes de pago organizado por la SUNAT se realizó con éxito hace unas semanas. Los directores de las instituciones educativas ganadoras solicitaron que esta documentación se agilice para que el dinero sea cobrado lo antes posible y hacer propicia la compra de los equipos tecnológicos y multimedia. Bueno, antes que un pedido es para regularizar la forma como se debe cobrar este dinero. Para cobrar los 20.000 nuevos soles hay que aperturar una cuenta con personas autorizadas de la institución educativa, pero para ello la UGEL debe emitir una resolución directoral donde autoriza a las personas que deben aperturar la cuenta en el Banco de la Nación para depositar el cheque y hacer efectivo el dinero. ¿Qué cosa le ha dicho ahora en la UGEL? Si ya el trámite está listo, seguramente al transcurso de la tarde o mañana en la mañana nos estará entregando la resolución. Acabamos de hablar con el director y tiene toda la predisposición de ayudarnos. ¿Mientras tanto ustedes no pueden cobrar este dinero? Claro, mientras tanto no se puede. Mientras no autoriza por una resolución la UGEL, ¿quiénes son los que van a aperturar la cuenta? ¿Tiene plazo? Sí, pero todavía tenemos varios días todavía. Estamos dentro del tiempo normalmente que se debe hacer este año. ¿En la misma situación está el colegio Augusto Salazar Bonito? Sí, exacto. Es lo mismo que acaba de decir el colega director. Lo importante es que estamos dando agilidad al trámite y gracias al director de la UGEL que nos está presentando la facilidad debido a que la SUNA nos informó que solamente con nuestra resolución de director más nuestro DNI podíamos cobrar. Pero en el Banco de la Nación ponen este requisito y hay que cumplirlo. Lo único que le agradecemos es al director de la UGEL que nos está presentando las facilidades para obtener lo más antes posible esta resolución, dado que el cheque vence el 10 de diciembre. Entonces tenemos algunos días todavía y esperamos que lo más antes posible salga la resolución para poder hacer efectivo el cobro de este premio y que los chicos se sientan beneficiados, tanto el subastro del río como el Augusto Salazar Bonito. ¿A los representantes de la UGEL, los representantes de la SUNA le habían informado de este trámite? Sí, no, no. Este trámite del Banco de la Nación es nuevo. Recién parece que ha salido una nueva jurisprudencia en cuanto se refiere a cobros, dado que el cheque sale a nombre de las instituciones educativas. En este caso, a nombre de la institución educativa pública Augusto Salazar Bonito y del subastro del río. Nosotros no podemos hacer efectivo ese pago. Está bien clara la normativa administrativa económica del Banco de la Nación y nos explican eso. Entonces nosotros estamos agilizando nada más el trámite. Como le digo, esperamos tener el resultado lo más antes posible de la resolución para que esto se haga efectivo. ¿Cuánto es el monto que le corresponde a Augusto Salazar Bonito? Bueno, a nosotros nos tocó un premio. A ambos colegios de acá, de la provincia de Guaral, que son dos ganadores, el Augusto Salazar Bonito con 20.000 nuevos soles y el subastro del río también con 20.000 nuevos soles. Eso va a ser... La comisión ya se ha formado en ambos colegios y ahí es la experiencia del colega, es que ya habían ido a la casa comercial incluso a comprar el equipo tecnológico que corresponde y se dan con la sorpresa que el banco no puede depositar todavía el dinero. Es la misma situación que tenemos. Esto se ha organizado debido a que hay el CONEI y el Comité de Recursos Financieros en los que administra estos recursos que ingresan por premio a las instituciones educativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!